... ...se necesita ser un verdadero arequipeño... ...para dar respuesta a la pregunta común de muchos peruanos... ...que nos increpan al decirnos... ...¿de dónde sacan ustedes que son una república independiente? Si bien nosotros actualmente tenemos la tradición de decir... ...que somos una república independiente... ...pero de manera coloquial o como souvenir turístico... ...ya que poseemos moneda o pasaporte... ...esas no son las razones para fundamentar la respuesta... ...que daremos a la pregunta de los peruanos... ...hoy vamos a responder a esa pregunta... ...con hechos reales e históricos. La región que comprende actualmente Arequipa... ...existía ya desde tiempos inmemoriales... ...pues a diferencia de otros lugares de la cordillera de los Andes... ...arequipa poseía un bello don que Dios regaló solo a los arequipeños... ...que era la cuna de bellos y bravos volcanes. Esta región abarcaba lo que fueron las provincias de Arequipa... ...Moquegua, Tajna, Arica y Tarapacá... ...donde se pueden encontrar los más hermosos volcanes... ...así tenemos el Uvinas, el Ampato, el Valle de los Volcanes... ...el Parinacota, etcétera. Y de esto dieron cuenta ya los incas en el Tahuantinsuyo... ...al designar a estos bellos parajes del flanco occidental... ...de su majestuosa cordillera de los Andes como el Contisuyo... ...es decir, el Inca designó a Arequipa en su totalidad... ...ya como una región autónoma en el Tahuantinsuyo... ...a la que llamó Cuntisuyo o Región del Poniente. Entonces, uno de los cuatro suyos era solamente Arequipa. A la llegada de los españoles en 1540... ...Arequipa recibió la Fundación Española... ...inmediatamente sin más miramientos... ...pues la belleza incomparable de esta ciudad... ...seducía a los españoles... ...que decidieron quedarse a vivir en ella masivamente... ...alejando todo rastro indígena. Para los colonizadores, este bello paisaje... ...hacía evocar las excelsas cumbres de los Alpes... ...y praderas europeas... ...por lo que durante el Virreinato... ...Arequipa fue la única ciudad del Nuevo Mundo... ...que recibió un trato especial... ...porque se consideraba... ...que era como una filial de España en América... ...por la cantidad de españoles que vivían en ella... ...es decir, que mientras Lima estaba sometida... ...Arequipa era aliada e hija de España... ...por ello es que aquí... ...no se encuentran indicios de esclavismo... ...o de clases sociales bien marcadas. Por ello, cuando aún no había cumplido un año de ser fundada... ...el mismísimo Rey Carlos V de España... ...la elevó a la categoría de ciudad... ...por real cédula del 22 de diciembre de 1540... ...dándole escudo de armas... ...en que se ve un grifo que en la mano trae una bandera... ...en la cual se lee el mote... ...Carlos V o del Rey. El tradicionalista Ricardo Palma... ...dice que la inscripción de la bandera... ...expresa la posesión que el rey tomó de Arequipa... ...y que al colocarla aquella... ...no bajo los pies y no en la mano del grifo... ...quiso el monarca manifestar su aprecio por la ciudad... ...no pisándola como a vasalla... ...sino dándole la mano como favorecida. En ningún escudo de América Virreinal... ...existe el nombre del Rey de España... ...como sí lo está en el de Arequipa. Arequipa, por ello... ...es la ciudad del Perú de mayor influencia española. Y esto se refleja... ...especialmente en buena parte de su arquitectura. Sus habitantes... ...en las primeras décadas después de su fundación española... ...eran considerados como los de más alto índice... ...en población blanca. Fue por esto y no por el blanco sillar... ...pues en la colonia... ...había la costumbre de pintar las casonas con colores pastel... ...es que se le conoció Arequipa... ...con el nombre de Ciudad Blanca. Cieza de León dijo en el siglo XVII... ...Arequipa es la más sana del Perú... ...y la más apacible para vivir. Esta fama llegó hasta España... ...tanto así... ...que don Miguel de Cervantes... ...el autor del Quijote... ...escribió en el canto del Calíope... ...del libro sexto de la Galatea... ...allá por 1685... ...que Arequipa y sus hijos... ...eran una eterna primavera. Atraído por esta fama... ...el virrey Toledo visitó la ciudad de Arequipa... ...y le concedió el título de muy noble y muy leal. Luego fue llamada la Fidelísima... ...pues se mantuvo fiel a la causa real... ...sin embargo... ...no estuvo ajena a los pensamientos... ...e ideales libertarios. Arequipa fue considerada... ...como un bastión tan arraigado a España... ...que en el tiempo de la independencia... ...fue visitada por el libertador Simón Bolívar... ...ya que en esta región... ...incluyendo al Cusco... ...se iniciaron las revoluciones libertarias... ...y precursoras... ...cosa que no sucedió en el resto del país. Pero no obstante esta visita... ...Arequipa se opuso tajantemente... ...a las ideas del libertador Simón Bolívar... ...y producto de ello... ...se funda la Academia Lauretana... ...el Colegio Nacional de la Independencia Americana... ...y la Universidad Nacional de San Agustín... ...en 1827... ...semilleros que han dado... ...hijos ilustres y preclaros... ...en toda su historia. Por si fuera poco... ...el general Andrés de Santa Cruz... ...que tenía el sueño de formar... ...una gran nación Perú Boliviana... ...veía a Arequipa... ...como un estado independiente... ...al que decidió... ...incluirlo en la Confederación... ...que estaba por nacer. Para tal fin... ...en Arequipa... ...se libraron duras batallas... ...contra el ejército peruano de Salaverria... ...como el Gramadal... ...Puente de Arequipa... ...y la Batalla de Uchumayo... ...que fueron favorables... ...para los peruanos... ...pero que finalmente... ...fueron derrotados... ...en la sangrienta Batalla de Socabaya... ...el 7 de febrero de 1836. Luego de esta batalla... ...se implantó la confederación... ...y el Perú fue dividido en dos estados... ...el norperuano... ...y el sudperuano... ...aquí apreciamos el escudo... ...la bandera... ...y la moneda que rigió... ...la efímera vida de este país arequipeño... ...que incluía... ...a Cusco... ...Ayacucho... ...Puno y Tacna... ...dentro de sus provincias. La capital del estado sudperuano... ...fue desde un comienzo... ...motivo de controversia... ...Arequipa... ...por ser el centro neurálgico... ...de esta región... ...y que fue... ...el que libró las duras batallas... ...contra los peruanos... ...sólo fue la capital de hecho o de facto... ...pues Cusco también aspiró a serla. Por esta discrepancia... ...finalmente se decide situar... ...la capital del estado... ...Intagna... ...que dicho sea de paso... ...era una provincia arequipeña. Los peruanos... ...totalmente inconformes... ...con la existencia de este estado arequipeño... ...hicieron alianza con Chile... ...y emprendieron una campaña... ...con el llamado... ...Ejército Restaurador... ...que declaró la guerra arequipa. Las fuerzas restauradoras... ...llegaron a la ciudad de Arequipa... ...y se encontraron con las fuerzas confederadas... ...en Paucarpata. Los dos ejércitos se miraban... ...los confederados estaban en el Cerro San Lucas... ...y los restauradores en La Pacheta... ...quienes luego... ...se trasladaron a Miraflores. Ninguno de los dos ejércitos se animó a abrir fuego. Santa Cruz... ...buscando evitar una batalla sangrienta... ...decide firmar la paz con el enemigo... ...con el Tratado de Paucarpata... ...que definitivamente dio fin al estado arequipeño... ...también denominado Sud-Peruano... ...que sólo existió tres años. Arequipa pues... ...siempre ha sido una nación... ...de ideales independientes... ...jamás se sujetó... ...al dominio centralista de Lima... ...si seguimos revisando la historia... ...encontraremos que la respuesta... ...a las órdenes que venían de afuera... ...y que eran lesivas a la dignidad y autonomía arequipeñas... ...eran contestadas con una revolución. ¿Acaso habremos ya respondido a la pregunta... ...o desean los peruanos que seamos más contundentes? Ese será motivo de otro documental.